Hola, buen día. Mi nombre es Julián Fasiano de ProSunter. Bueno, les puedo comentar un poquito acerca de la detección de este tipo de ataques. Yo trabajo con Migrotech particularmente con ISPs pequeños. Bueno, como dijo Ale Chagüe, generalmente la detección se da porque el cliente reclama que no tiene servicio. Así que bueno, les puedo contar ahora en un ratito mi experiencia desde ese punto de vista. No sé si quieren presentarse y después hacemos un... o sigo yo. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, la otra forma de detectar es con algunos scripts y demás que ponemos en los Migrotech que cuando detectan picos de tráfico que no vemos regularmente, que nos avise por unos mensajes de Telegram. También hay otras herramientas que particularmente yo no uso. Acá después Agustín le va a contar. Como OneWord o FastnetMon, que digamos, tienen otras... Eso fue más avanzado para detectar este tipo de ataques. Y bueno, el tipo de ataque que vemos, particularmente como ya dijeron, es volumétrico, digamos. Es para tirar el ISP abajo. Es de UDP puerto de origen 0, destino 0. Pero, digamos, es fácilmente detectable. Bueno, ahí empiezan las conjeturas de cómo bloquearlo. Bueno, se pueden hacer cosas en los Migrotech sin que esto impacte en el CPU. De hecho, se puede hacer con switches capa 3 que tiene Migrotech. Pero aún así, me imagino que todos ya sabrán, lo que termina pasando es que el caño se consume. Al principio, los ataques a varios les vinieron por cabase. Con las comunidades lo resolvimos en dos minutos. Pero después el ataque te vuelve por el tip. Y ahí, bueno, sí, hay que llamar al carrer y pedir la ayuda. Algunos nos ofrecieron el servicio de mitigación. Pero bueno, eso tarda, digamos. Es como que te dijeran, che, si me prendo, fue a la casa. Sí, el lunes te llevo el matafuegos. Bueno, como que tarda un ratito. Pero está, digamos, para el próximo ataque estaría. Te da una mano por ese lado. Y otros cargers, digamos, no tienen mitigación para tus propios rangos. Pero sí los tienen para los rangos propios. Entonces, nosotros, para zafar el momento, lo que hicimos es que todo el tráfico que se iba por el tip, lo nateamos con las IPs del carrer. Que no sé si alguno lo hace eso. No es buena idea, pero bueno, hicimos eso y zafamos. Y cuando se salía por casa, se salía con IPs propias. Y cuando se salía por el tip, se salía con las IPs del carrer. Y todo funcionaba. Si hacías un cuálesmip.com, por ejemplo, te tira la IP, como eso sale por cabase, te tira la IP propia. Y si haces un ip4.me, que es algo que está afuera, te tira la IP del carrer. Bueno, de esa manera zafamos hasta que el carrer nos habilite la mitigación. Bueno, no sé si quieren que les cuente algo más o pasamos a Agustín. Hola, buenos días. Mucho gusto, encantado. Mi nombre es Agustín. Trabajo como consultor en Atomantum. Les voy a contar de nuestro primer ataque grande, que fue hace dos años. Nos empezaron a atacar IPs random de todo el segmento barra 22. Básicamente obligándonos a despublicar, porque en ese momento no contábamos una mitigación. Ahí que vi que preguntaban por los carriers en nuestra experiencia. Un carrier nos liberó la interfase y que pasara el tráfico y pasara. Un carrier muy grande. Y otro carrier, por el volumen de tráfico que estábamos recibiendo, nos apagó el BGP, pero en compensación, como cuenta él, nos dio sus IPs, los cuales nos permitieron atear a nuestros clientes, que no es ideal, si es que salga con el IP de los clientes, del carrier, pero continuamos con servicio al menos mientras montábamos la estructura. En ese momento, por el volumen, por la necesidad y la urgencia, implementar una solución de los carriers no era viable. Así que nuestra opción fue ir con Vanguard, en particular, justo otro proveedor también había tenido un ataque similar. Honestamente, yo en ese momento era la primera vez que había un ataque de esas características. Y nos ayudó a implementarlo. Lo primero que hicimos fue, cada ataque se detectaba, lo enviábamos a Black Hole. De esa forma ya limpiábamos el tráfico absolutamente. No es ideal, porque mata a las IPs y demás, pero estábamos operativos. Y de a poquito empezamos a limpiar nosotros el tráfico. Empezar a ver qué cosas se podían filtrar, qué acciones se podían tomar, subir los umbrales para que no se envíe justamente esas IPs. Y, bueno, finalmente, ese sistema fue escalando y no fue solo la detección lo importante, creo. Empezamos a notar mucho también, fue importante mitigar en lo que es nuestras políticas internas. Nuestros clientes que, por ejemplo, tienen los DNS abiertos. Casi todos los micros, cuando vienen de fábrica, lo ponen así como viene, le tiran a una pública y nada, es un desastre. Entonces, también hubo que darse vuelta y empezar a mirarse a nuestra red. No ser nosotros los que seamos fuentes de ataque, porque muchas veces pasa eso, que utilizan nuestros recursos para utilizar fuentes de ataque. La seguridad la vamos construyendo como un todo, como se hace en una casa. No es solamente cerrar la puerta con llave, sino cerrar las ventanas, poner un cartel, poner una alarma, una cámara, gracias. Esto es lo mismo. O sea, la mitigación es un conjunto. De nuestras experiencias, creo que eso es lo más importante. Después nos ayudó mucho también en el momento que nosotros recibimos el ataque que Abase justo todavía no tenía, rutas de afuera, entonces el tráfico por ahí nos llevaba limpio. Wangar como herramienta nos ayudó a entender cómo era nuestro tráfico, a planificar y crecer, a ver qué PNIs levantar, qué fronteras establecer. Esto también nos ayuda a tener el tráfico mucho más segmentado y controlado. Entonces yo ya sé que por los PNIs puede llegar algún ataque, pero poco, porque Abase con las comunidades pasa lo mismo. Es un trabajo constante. La realidad es esa. En nuestra experiencia particular ya van dos años que venimos trabajando y siempre se mejora. Siempre se busca solucionar lo que podemos in-house y muchas veces también cuando los volúmenes de los ataques son muy grandes y entonces ya es necesario recurrir a proveedores externos. Creo que eso sería todo. No sé si me hacen una pregunta o pasamos a Mauro. Y le paso una pregunta. Gracias. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Mauro Pintos de Telecom Argentina. Y la verdad que me tengo que remontar a varios años atrás en Telecom. En el año 2001, 2002, en ese momento empezamos a experimentar los primeros ataques de denegación de servicio. Nosotros tenemos una red MPLS, un backbone IP grande, como todos saben. Y bueno, ahí interconectábamos los Dislams, los routers de clientes, los servicios internos de Telecom, la red X25 que se montaba sobre la red IP, sobre el nuevo backbone IP de Telecom. Era súper reciente todo. Y empezaron los problemas en lo que era la internet de ADSL en aquel momento. Año 2001, no sé si recuerdan ARNET y demás. Accesos Dial-App de 64K, 56K. La ADSL era de 64K, 128K, 256K. Y veíamos que de repente teníamos ataques para un cliente ADSL que tenía, no sé, 128K, 256K. Teníamos más de 500 megas. Eso desde ya que tenía un impacto profundo en nuestra infraestructura. Porque los routers no estaban, más allá de que teníamos routers en una red de MPLS, están los routers P, que son el core, y están los nodos agregadores, que son los PE. Esos PE en aquel momento eran equipos grandes, 7.513 con doble backplane de Cisco. Sin embargo, les afectaba 500 megas de tráfico. Bueno, conclusión, era imposible poder hacer una detección temprana de esto. ¿Por qué? Porque los routers, si bien estaban monitoreados por SNMP, teníamos sistemas de gestión y demás, pero esos sistemas de gestión reportaban a los 5 minutos el polling de SNMP, ¿no? O en algunos casos podía ser más, pero generalmente era cada 5 minutos. Cuando íbamos al sistema de gestión, los equipos ya estaban caídos, ya no tenían los equipos, los vínculos, ya tal vez no respondían al sistema de gestión por un tema de priorización de eventos. SNMP, dentro de la estructura del sistema operativo del router, no iba a tener la misma prioridad que el forwarding de paquetes. Entonces, estábamos ciegos. La opción que teníamos era ingresar por consola a los equipos o de forma remota a los equipos y empezar a hacer travel shooting ahí mismo. Bueno, en aquel momento, estoy hablando del 2001, lo cual me tocó experimentarlo en carne propia. En aquel momento la idea era entender qué era lo que sucedía en nuestros routers, por qué cientos de clientes se veían afectados, un Dyslam capaz tenía 10.000 usuarios, y en ese router PE teníamos usuarios de gobierno, empresariales, servicios internos de telecom, etc. Y todos se veían afectados, ya sea por una lentitud en el plano de forwarding del router o por una saturación de un vínculo. Entonces, teníamos que meter mano en los equipos y en ese momento, para entender cuál era el tipo de tráfico que estaba afectando, las recomendaciones de los expertos en aquel momento, de los fabricantes, era, bueno, pongan un access list. Fantástico. Al momento de poner el access list, obviamente, qué sucedía, el router se iba de viaje. Entonces, generábamos nosotros mismos una denegación de servicio, lo cual complicaba aún más la situación. Una vez recuperado el router y fuimos experimentando así un montón de eventos, el fabricante nos sugiere utilizar NetFlow. Bueno, NetFlow es una herramienta súper interesante, menos intensiva a nivel de procesamiento, pero no todos los routers tienen la posibilidad en aquel momento de correr fácilmente NetFlow. Aparte, tiene algún impacto operativo, por eso NetFlow generalmente se hace sampleo de paquetes. Bueno, utilizábamos NetFlow, identificábamos cuál era la IP que estaba siendo atacada, de cientos de miles de direcciones IP origen, o sea, eran ataques distribuidos. Y bueno, de esa manera, podíamos, cuando era una DSL, reiniciábamos la conexión de ese usuario a DSL, y hacíamos que no se autentique de vuelta la red. O sea, que ese usuario no se pueda autenticar nuevamente en la red para perder esa conexión y que el ataque es ese. Bueno, eso era una de las posibilidades que pudimos llevar adelante y ir resolviendo de a poco. Luego estaban las access list, los black holes y demás. Pero bueno, en ese momento no había acuerdos con otros service providers para poder decirle al service provider, te anuncio en una comunidad, por ejemplo, que es muy utilizada, la 666, hacer un anuncio para que salga esa dirección IP de la tabla de ruteo y demás. Bueno, esos acuerdos eran todos incipientes de palabra con los proveedores de servicios Tire One, en ese momento me acuerdo de Sparkle y demás. Y bueno, en ese momento me dediqué a entender la problemática, a tomar un mejor conocimiento, en el mientras tanto seguía habiendo ataques en telecom y reaccionando manualmente con las posibilidades de que se caiga el servicio, el router, los vínculos saturados y todo esto demoraba horas, porque no era sencillo. Por más que nosotros impidamos que se reconecte un usuario a BCL que estaba metiendo un giga en la red y tenía un acceso de 128 o 256, no era inmediato. Había que hablar con un montón de áreas dentro de telecom para poder hacer esto efectivo y demás. Entonces pasaban horas, dos, tres, cuatro horas en resolver un problema. Y los canales de atención postventa estallados. Bueno, me dediqué a buscar soluciones. En aquel momento no había muchas soluciones. Encontré la mejor candidata, una excelente solución, que nos ayudó integrandola en la red, o sea, la parte de un nodo del backbone IP de telecom, a través de NetFlow, BGP y SNMP. O sea, teníamos esos tres protocolos como para poder interactuar y poder, con esa solución, hacer la capa de detección, la capa de mitigación y la capa de gestión integral en tu web. Bueno, hubo que sortear varias dificultades, porque había que hacer integrar esto a la red. Estas soluciones en la red tenían impacto. La gente operativa no quería poner en funcionamiento esto, porque podía tener algún error a nivel de BGP y hacer un desastre en la red. Pero bueno, se pudo llevar adelante de forma controlada y exitosa. Y la ventaja que obtuvimos fue notoria, como les comentaba, de horas para la detección y mitigación de un ataque. Pasamos a resolverlo en cinco minutos. Nosotros adquirimos una solución completa, la parte de detección y la parte de mitigación. Son appliance específicos, ¿no? Y nos permitió de forma automática detectar un ataque y desviar ese ataque, o sea, las IPs que estaban siendo atacadas, o la IP que estaba siendo atacada, automáticamente al detectarlo, enviarlo al mitigador. El mitigador tiene la firma del ataque por la capa de la detección. Y el tráfico al día BGP se le cambia al prefijo atacado, el next hop. Todo esto lo hace a la plataforma automáticamente. Y el next hop de BGP es el mitigador, por el momento que se defina o que esté presente el ataque. Entonces, el mitigador con la firma del ataque de la capa de detección, todo el tráfico que machea con la firma del ataque, lo descarta y el legítimo lo reinyecta nuevamente a la red. ¿Para qué? Para que sea un pass-through hacia el cliente ese tráfico. Imaginémonos, hoy estamos en un hot sale. Porque estamos justamente hoy en un hot sale. Un retail que no pueda vender porque lo atacaron. Bueno, es un problema. Y esta solución venía a resolver esto. Que el tráfico malicioso lo descarta el ISP. Y el tráfico legítimo siguen siendo conexiones de venta o de servicios que presta el cliente a sus usuarios finales. Y bueno, la verdad que nos tocó satisfactoriamente llevar adelante este desafío. Hoy Telecom lleva más de 22, 23 años con esta solución. Sigue siendo la misma solución. Obviamente innovando año a año. Es una solución realmente millonaria en dólares. Varios millones de dólares. Mantenerla. Y bueno, tenemos más de 800 clientes. En estos últimos 20 años hemos acumulado. Y a niveles generales, darles una perspectiva de la cantidad de ataques que se ven en internet a nivel global. Pero en particular para Argentina. El 2023 con respecto al 2022. La cantidad de ataques aumentaron al doble. El volumen de los ataques en el 2023. El ataque más grande que se identificó fue de 527 gigas. Y la duración del ataque máximo fue de 7 días. En Telecom, esto es un informe de una empresa que se dedica a hacer este tipo de estadísticas. En particular de Argentina, que es Netscow. Y en Telecom nosotros, por ejemplo, el mes pasado hemos mitigado más de 700 ataques. El ataque máximo tuvo 20 gigas. Y la duración del ataque máxima fue de 23 horas 46 minutos. Esto es súper habitual. No son grandes números los que les estoy comentando. Porque hemos mitigado ataques para clientes del sector financiero. Por ejemplo, por 7 días seguidos. Más de 800 ataques en esa semana. O sea, realmente tenemos el orgullo de una plataforma súper estable. Probada. Con capacidad de mitigación de casi un tera. Y bueno, nada. Eso un poco a grandes rasgos. Invitarlos a que si están interesados nos pueden consultar. Y podemos darles una mano. Y espero que las buenas experiencias que han tenido los colegas anteriores hayan sido con Telecom. Si no me dicen y los ayudamos. Pero bueno, eso. No sé, dejo abierto cualquier consulta, duda. ¿Preguntas? A ver, para que... Vamos primero. Para la gente de Telecom. ¿Qué sensibilidad tiene el sistema? Porque son ataques... Lo que he sentido es que son ataques... Para ataques volumétricos importantes, trabaja bien. Pero para gente que tiene tip de un giga, tip de un giga y pico. Le cuesta soportarlos. No, a ver. No, no, no. No es un problema el ancho de banda que tenga el cliente. Nosotros tenemos clientes que tienen, empresariales, que tienen un acceso a internet de 10 megas. Si le prestamos el servicio y tenemos clientes mayoristas con cientos de gigas, sin dificultades. Si se pueden detectar perfectamente los ataques volumétricos. O sea, el ataque volumétrico principalmente lo que se detecta es la característica del ataque. ¿No? No hay dificultad en eso. La duración, si bien yo les comentaba que en sus inicios el beneficio fue de pasar a horas a 5 minutos. Hoy estamos detectando ataques en cuestiones de segundos. Y esa detección involucra inmediatamente una automitigación. Por lo tanto, en menos de un minuto podríamos estar mitigando. ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal? Eduardo de Telecentro. Más que nada también para colaborar un poco a lo que decía y disponía Agustín y personal. Es importante también contar con herramientas que incluso hoy están en Open Source como NetFlow. O herramientas que pueden cambiar mucho la detección de los ataques cuando recibimos IP, cuando recibimos. Bueno, desde Telecentro nosotros hace bastante, justo lo decía el presidente, legalmente tenemos la responsabilidad de detectar las IP de que nos están haciendo fechorías o elementos donde podían llegar a ser ataques o hacer fraudes. Es muy importante usar NetFlow o herramientas muy similares y pasar a mitigar también cambiar de SNMP a cambiar de telemetría, que es justo lo que estamos haciendo. Pero, aparte de usar una herramienta muy millonaria como Arbol o para mitigar ataques y demás, ¿suelen tener alguna información de las IP de origen o siempre recurren al carrier para ver si hay alguna IP de origen o del destino? Bueno, no sé a quién se la está dirigiendo. Ah, cualquiera. Si suelen tener esa información de las IP que suelen tener con qué cantidad de ataques y con qué herramientas. Son indicadores de compromiso lo que decís desde algún punto de vista. En el caso nuestro de Telecom, nuestra plataforma nos provee indicadores de compromisos por IP y podemos hacer mitigaciones en función de eso, ¿no? También y detección. No sé si alguno quiere complementar. Yo ahí me sumo en nuestro caso particular. Con el OneGuard logramos algo muy similar. Lo cierto es que en su momento las dos plataformas que se evalúan que son las que están usando la mayoría es FastNetMon y OneGuard. Y FastNetMon, bueno, más allá de que era más limitado, OneGuard nos daba mucha oportunidad de reporting, hacer análisis, de tener datos. De hecho utiliza tecnologías muy similares a las que mencionaba recién Mauro. Así que sí, eso es algo que acabamos controlando. Inclusive tratamos de darle aviso a nuestros clientes de sus ataques. Ya tenemos automatizado que si atacan a un cliente nuestro, les llega un email notificándolo. Seguimos trabajando en cada vez más mejorar eso. Excelente, excelente. Después la pregunta respecto las IPs origen o destino atacadas. Me parece que eso, no sé si tiene mucho sentido, no sé si ustedes lo analizan. Por ahí las destino, porque son las propias, pero por lo que yo estuve viendo, lo que me tocó a mí desde mi lado. Son ataques hechos probablemente con la herramienta HPing 3, que muy fácilmente le pones un rango completo, barra 22 o barra 24. Así que atacan cualquier cosa y pesos orígenes son cualquiera, espofiadas. A mí no es distribuido el ataque, sí es distribuida las direcciones IP que generan. Claro, y para mí lo que estaría, como ayuda del cargo, estaría bueno saber, porque probablemente se pueda detectar de qué próximo salto viene, porque esto va a que salga con tu cargo, nada más no lo podés ver vos, para saber por dónde está entrando el ataque, digamos, en algún punto rastrearlo o camino hacia atrás. Porque no creo que sea, por ejemplo, no sé, que haya dos millones de televisores infectados que estén atacando. No, es un VPS en algún lado tirado que hace un ataque de este estilo, yo creo, es mi opinión. Bien. Sí. No sé si puedo rastrear. Comento eso. Bueno, están las dos situaciones. Está alguien que se alquiló un VPS o que compró un Denial of Service a C-Service, ¿no? Y puede generar un ataque a cualquier destino. Y después están todos los dispositivos IT vulnerables y equipos vulnerables en Internet, que hay más de 700.000 bots en Internet, que forman parte de X cantidad de botnets, que pueden generar un ataque de negación de servicio dirigido y comandado por alguien. Así que están todos los sabores. Y desde ya que un ISP puede rastrear hasta por dónde le está llegando, pero Hurrican, por ejemplo, que lo comentaban antes. Digo, che, me están entrando de cabase ataques de Hurrican. Hurrican, decime qué onda. Y bueno, ahí ya está en un poder colaborativo entre todos. Y hay veces eso se rompe o no se llega a poder llevar adelante. Voy acá a leer las preguntas que hay por Zoom. Julián Vicente pregunta, ¿los carriers conocidos para ISPs pequeños y medianos tienen precedentes con black holes? Para cualquiera de los tres que pueda responder. Supongo que debe ser si los carriers que utilizan habitualmente los ISPs tienen comunidades black holes o algún mecanismo de black hole automático que puedan darle a los ISPs. Sí, disculpame. Lo negativo de eso, ¿no? Disculpame. Bueno, la respuesta es sí, desde ya. ¿Cuándo lo llevamos adelante? Cuando un ataque supera la capacidad de nuestras redes. O sea, estoy hablando de que Telecom tiene un tera de capacidad. O sea, yo voy a poner un black hole cuando esté comprometido verdaderamente. Si no, a un cliente no le voy a proponer jamás usar black hole. Black hole es buenísimo, pero estoy haciendo una denegación de servicios yo mismo a un cliente. No resuelve la problemática. Y la última pregunta acá, Horacio Bostico pregunta, ¿existe alguna base de datos públicas de IP de atacantes? ¿Algo así como lo que hace con los spams de los correos? Sí, seguramente hay, pero todas las listas de conocimientos se basan en experiencia, investigación y desarrollo de las marcas. Sí, como Palo Alto, como Netscow, como Cisco. Y todas se van retroalimentando y esos son acuerdos que tienen los fabricantes en potenciar esas bases de datos que después pasan a ser indicadores de compromiso. Y eso es que a nosotros, si lo quisieramos obtener free o open source con un fastnet mode, no lo podemos hacer. Bueno, y acá un poco también una acotación mía. O sea, nosotros somos los que tenemos que cuidar de la red, porque los atacantes pueden ser nuestros usuarios. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros adopte las mejores prácticas para evitar que una red infectada, un conjunto de servidores, computadoras, puedan generar ataques dentro de nuestras redes. Después en el próximo bloque vamos a dar una serie de recomendaciones, pero lo importante es que no permitamos que de nuestras redes se originen paquetes con IP que no son nuestras. Eso es algo fundamental, es básico. Es algo sencillo que puede hacer cualquiera de ustedes y que evita que se originen este tipo de ataques. Porque al fin y al cabo nosotros somos los responsables de mantener las redes limpias para que no proliferen los ataques de negación de servicio. Y acá no sé si los carriers tienen algún convenio con Tier 1, porque lo importante a la hora de un ataque de negación de servicio es tratar de filtrar lo más cerca del origen posible. Si yo logro detectar cuáles son las IPs de dónde se están originando los ataques, la idea es de que el proveedor que le presta servicio a esa IP que origina el ataque, corte el tráfico ahí. Y evite que ese ataque recorra todo internet saturando backbones y redes de terceros, de los Tier 1 y de los proveedores. Entonces lo que yo quiero saber, pregunta para Telecom o para ustedes si lo saben, es si hay algún convenio entre Tier 1 para cortar el ataque de origen. No sé si querés. Iba a decir sobre la pregunta anterior particularmente. Quería reforzar por ahí un poco esto que decías, de hacer limpieza de nuestro tráfico. Inclusive, listados hay, hay listados de botnets, se pueden encontrar, si se busca en internet, hay. En particular también muchas veces conviene por ahí tener conocimiento de nuestro tráfico y decir, no sé, si va a publicar un servicio solo para Argentina. Bueno, entonces hago con las comunidades de mis proveedores que no se publiquen en otros lados. Tengo servidores que solo ofrecen web, 80 y 443, HTTP, HTTPS. Bueno, todo el resto del tráfico que vaya para SIP no lo dejo pasar, no me interesa. Bueno, cada vez hay que ir más profundo y limpiar cada vez más el tráfico. Nosotros, inclusive, eso que decías Hernán, también lo aplicamos, que es ahora todos nuestros clientes, si detectamos algo ya lo mitigamos automáticamente. Cosa que nos siga traficando. Por más que no estéramos en el Tierra Huango para que tenga un impacto fuerte. Y la parte de convenios desconozco, honestamente. Bueno, no hay convenios. O sea, sí hay buenas prácticas y colaboración. La plataforma que usa Telecom tiene un ecosistema en el cual se puede comunicar con otros ISP a través de la plataforma, como si fuese un chat. Y poder solicitarle el filtrado de alguna dirección IP o algo colaborativo en ese sentido. La verdad que en 20 años de experiencia nunca se utilizó. Una vez lo hice pidiendo que me hagan un filtrado. No me acuerdo qué service provider y de dónde tampoco. No obtuve respuesta. La realidad es que también lo que decía él. El filtrado que es yo. Es poder de cómputo que pongo yo. No lo quiero hacer, digamos, gratis. Porque necesito fierro ahí. Tengo que invertir guita. Entonces, no, no. Es difícil. La verdad que hay que lograr un cierto equilibrio. Y bueno. No hay compromiso del otro lado. Yo hablo con un ISP que no estoy interconectado. Y me va a decir, ¿y por qué te tengo que filtrar? Yo no filtro. Para mí pasa todo. Y uno tiene que tener la conciencia, la prevención y las herramientas para llevar adelante el filtrado y los acuerdos con los proveedores directos. Es un poco la práctica. De vuelta yo. Bueno, en el evento en Panamá de la ACNIC hubo dos sesiones interesantes sobre este tema. Uno fue, esto que habían mencionado, no me acuerdo quién de ustedes tres, no dejar el DNS abierto. Un tema muy importante. Perdón porque me da la luz en la cara. Y el otro tema fue también el uso de herramientas como RPKI, que ayudan a segurizar las redes. De hecho, en la ACNIC hay una, todos somos miembros del ACNIC. Y hay una movida muy fuerte para implementar RPKI en los IXPs. Así que, me parece que también es un tema a tener en cuenta. No sé si se va a charlar más tarde eso acá dentro del encuentro. Pero me parece que la implementación de RPKI viene pisando fuerte para resolver, por lo menos, el spoofing y los temas que genera, que me usen IPs de atrás de mi red, que no son mías. Que es uno de los temas que generan más ataques. Y eso fue un ejemplo claro que se habló la semana pasada ahí en el evento de la ACNIC. Eso del spoofing, quiero aclarar algo. Son malas prácticas de los service providers. Netamente. O sea, todos los routers nuestros, de nuestras redes, tienen que impedir rutear direcciones IP que no estoy anunciando. O sea, es algo básico. Básico. Y lo seguimos sufriendo. Por eso el VPS que él comentaba, por supuesto, excede a nuestra geografía. Es mundial. Por eso cualquiera con un VPS puede tener la suerte de agarrar un HPIN, mandó un spoofing y salió bien. Y encontró un negoción, por unos pocos dólares. Así que, bueno. No sé si hay una pregunta más. Y no me quieren malucrar más en el comentario. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá en el chat. Sí, sí, sí. En esta época de vacas flacas, imaginate que... El dato es ese. ¿Cuál es el VPS que permite spoofing? Había una pregunta de Damián Pesile en el chat. Dice, ¿tiene algún costo en el caso de Telecom o de Teco este filtrado? Sí, por supuesto. Por supuesto. Hay una plataforma millonaria al servicio del compliance de los clientes, la continuidad del negocio de los clientes. Por lo tanto, tiene un costo asociado. Que cada vez es menor. Sí, porque se pasó a comoditizar esto. Piensen que Telecom hace más de 22, 23 años que tiene la implementación de esta solución. Antes era muchísimo más caro en dólares de lo que es ahora. Bueno, acá hay una pregunta para mí. De Esteban Tocalini. Dice, Puga, ¿se podría implementar una comunidad opt-in para publicar a Kabase? Cuando estás siendo atacado, solo optás por el tráfico de las CDN que querés y dejás todo el resto afuera. Más fácil que usar la comunidad de no anunciar. En realidad, lo vamos a anunciar ahora en el panel de la tarde. Pero estamos armando una comunidad que va a permitir, con una sola línea de comando, dejar de publicar las redes a la mayoría de los carriers. O sea, hoy por hoy la problemática está en que están dando ataques por carriers internacionales. Entonces, si con una comunidad yo les permito a ustedes, sin saber quiénes son, dejar de anunciarles, creo que se limitaría bastante los ataques. Pero después eso lo vamos a mostrar en el panel de la tarde. Bueno, muchas gracias a los tres disertantes. Un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.